¿Cómo crees que llega el equipo a la cita del sábado? Bueno, creo que el equipo llega bien. Venimos de ganar un partido muy complicado en Liga, como fue el último en Huesca, y creo que el equipo llega en buen momento. Está claro que la Copa es diferente, te juegas un título en 40 minutos y que jugamos contra el mejor equipo casi de la historia del Aleph y en su cancha. Hay que tener todo en cuenta, pero creo que el equipo llega bien en buen momento y con buena disposición de afrontar esta final. ¿Se le puede meter mano a este Betis, con lo que ha demostrado, con la plantilla que tiene, tal y como está ahora mismo, con tantas victorias seguidas? Yo creo que sí, yo creo que se le puede meter mano. Es evidente que, claro, favoritos son ellos. Llevan 18 partidos seguidos, tienen un equipazo increíble, están demostrando todo el potencial que en pretemporada todos veíamos, lo han demostrado durante la Liga Regular, y está claro que les salen las cosas rodadas y que encima tienen un gran fondo de armario, tienen una plantilla muy larga, juegan con su afición, lo tienen todo de cara. Pero nosotros sabemos que en 40 minutos puede pasar cualquier cosa y que somos capaces de competir contra cualquiera y que vamos allí con mucha ilusión de poder levantar esta Copa. Ellos llevan una racha histórica, 18 partidos, juegan en casa, pero alguna vez también tendrán que perder, ¿no? ¿Qué mejor momento que con esta Copa para romper esa racha? Sí, vamos a intentar por todos los medios que este sea el partido en el que empiecen a aparecer sus debilidades, en que empiecen a tener dudas y que podamos llegar al final con opciones de ganar el partido y que ahí tengamos más tranquilidad porque ellos son los que juegan en casa. Creo que se ha jugado en este formato 11 años y siempre ha ganado el equipo local. Por lo tanto, ellos tienen, yo creo, la presión y ellos son los claros favoritos. Ya han pasado 16 años de aquella final contra Tenerife, que ahí estaba Javi Salgado con un señor Tasso, con Tiago Spreter en Bilbao Basket. Bueno, es la hora también de ganar este título, ¿no? Que se queden las vitrinas en Bilbao. Sí, es curioso porque es un título que no conseguimos, ¿no? En los dos años que jugamos en la LEP, en la LEP 2 sí lo conseguimos, pero en la LEP no. Y bueno, sería bonito, ¿no? Traerlo para aquí, sobre todo dar una alegría a la afición, que en los últimos años no ha tenido muchas alegrías o muchos momentos para disfrutar. Creo que este año estamos volviendo a conectar con la afición. La afición está respondiendo como siempre o mejor incluso y creo que también sería bonito poder brindarles este título y que disfrutasen de lo que es ganar un título en la LEP, ¿no? ¿Algún es más importante el título en sí o la ventaja que da luego para el play-off? No, bueno, a ver, el título es importante, ¿no? Está claro que es importante. Nuestro objetivo principal tiene que ser ascender. Pero ahora mismo cuando estás metido en faena y llega a la final, ganar el título para mí ahora mismo es lo más importante, ¿no? Porque sería dar un golpe de autoridad y mostrarle a toda la liga e incluso al Betis que bueno, pues que todavía estamos ahí para pelear hasta final de temporada y que bueno, que se lo van a tener que seguir currando, ¿no? El título siempre es mucho más bonito y siempre, digamos, que reafirma mucho más todo el trabajo y toda la comunión con la afición y todo lo que se está haciendo esta temporada, ¿no? ¿Puedes subir un poco al partido de Liga para... para que salga de distintas maneras, ¿no? Sí, recuerdo el partido de Liga, íbamos allí sin Edu y sin Osvas, sin nuestros dos treses. Estábamos un poco cojos en esa posición, pero sí, es evidente que servirá. Ya a estas alturas más o menos todos los equipos ya nos vamos conociendo bastante bien y seguro que va a servir para poder ajustar cosas tanto ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos, ¿no? Gracias, Javi. Gracias. Gracias.